170 escolares de la región Tacna fueron reconocidos con el premio EDUCA 2014, el cual se les otorga por haber destacado en las actividades oficiales organizadas por el Ministerio de Educación. La ceremonia se desarrolló en el Teatro Municipal y contó con todas las autoridades de la DRED. El día de hoy podemos reconocer los logros que tienen nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, como ustedes han podido darse cuenta, no solamente de lo que concierne a UGEL Tacna, sino también Tarata, Candarave, han visto alumnos de Calla Puma, y es porque esos logros se han obtenido gracias al esfuerzo de ellos, de los padres de familia, el compromiso de los maestros y de los directores, y los especialistas, tanto de la DRED como de la SUGEL, que han estado continuamente monitoreando junto a ellos para de esta manera mejorar los aprendizajes, acortar las brechas como que la hemos acortado en lo que concierne, por ejemplo, al PELA, que en sí las brechas se acortaron y Tacna está en primer lugar en el 2013 en lo que es acompañamiento pedagógico PELA. El programa de logros y aprendizajes ha traído muy buenos resultados en nuestra región. Ahora se busca extender ese trabajo al nivel secundario, pues ya se cuenta con un presupuesto ganado del Ministerio de Educación por los logros en Tacna. Se está incrementando el presupuesto para el próximo año del PELA, nosotros hemos estado con 4 millones más o menos, y el presupuesto se incrementa a 7 millones. Es un trabajo arduo felicitar a todo el equipo de acompañantes, acompañados, formadores del PELA, por ese trabajo responsable, consciente, pero todo esto también se basa a la selección que se hizo de ese equipo, que fue un equipo que se encuentra ahí por méritos propios, ¿no? Como cuando el ingeniero chocano, o sea, me convoca para designarme, para darme la confianza como directora regional de Educación, con el compromiso de que la Dirección Regional de Educación veía todo lo que es educación, pero de una manera transparente y cumpliendo con las normas que nos da el Ministerio de Educación. Por eso que los acompañantes que tenemos en el PELA son número uno a nivel nacional, lo han demostrado, ¿no? O sea, es un equipo pero bien fortalecido, y Tacna se debe sentir feliz y contenta porque cada vez se ha ido aumentando, o sea, en cuanto a los porcentajes en lo que corresponde a los resultados de la evaluación censal, ustedes son conscientes, Tarata levantó después de haber estado en un 20%, triplicó sus resultados. Entonces, a los padres de familia, ¿por qué? Por ese compromiso de enviar a sus hijos, no como a un inicio, que era día 17 de marzo y los niños no estaban en las aulas y estaba toda la plana docente contratada, pero ahora no, ahora el primer día de clase están los alumnos.